¿Qué recuerdas bailar en septiembre? 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 ¿Qué en sus manos querías estar siempre? Acabó con su brillo en el fondo de un mueble, en la casa del lago, un mes de diciembre ¿Tú qué recuerdas bailar en septiembre? ¿Tú qué en sus manos querías estar siempre? Que el hombre levante su casa, que siembre, que nazca, que empiece a viajar Que caliente su hogar, que le intente ser paciente en encontrar su lugar Te queda pensar que te quiso llevar, pero olvidó Todas las veces que su nombre talló, todas las veces que una ayuda le dio Y añora las playas y el agua del mar, con sus furias y se casar Te hace su pesar, porque estás donde vas en un cajón, no haces nada en un cajón Que querías bailar en septiembre Que en sus manos querías estar siempre Acabó con su brillo en el fondo de un mueble, en la casa del lago, un mes de diciembre Tú que recuerdas bailar en septiembre, tú que en sus manos querías estar siempre Que el hombre levante su casa, que siempre, que nazca, que empiece a viajar, que caliente su hogar Que le intente ser paciente en encontrar su lugar Quizá la oscuridad no te pudo encontrar y se cansó O algo grande le esperaba y se marchó, como Alexander Supertrump no volvió Oh, sí, por donde las ciudades vienen a morir, ya piden no sentir, ni se ríen ni se enfadan Ya era el momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada, nada Ya no es momento para que fijamos nada